Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en esta ocasión. Como ya vieron en el título del video, vamos a comenzar una nueva serie de videos que se van a llamar Regalando mi pago de YouTube. Cada día, 21 de cada mes, voy a revisar cuánto me ha pagado YouTube o cuánto llevo generado de dinero en YouTube. Así que lo voy a revisar y de acuerdo a lo que me haya pagado, pues no es mucho, no es poco, pero todo lo que me haya pagado YouTube cada mes lo voy a regalar a alguien que yo quiera. Sin importar quién sea, ¿no? Yo voy a elegir a una persona y se lo voy a dar y voy a grabar el video. Así que si tú quieres ayudar a una persona regalándole más dinero, primero puedes ayudarme viendo mis videos. ¿Por qué? Porque entre más veas mis videos, más dinero me va a pagar YouTube a mí y más dinero voy a regalar a las personas. Así que tú puedes ayudar a que las personas reciban más dinero. ¿Cómo? Suscribiéndote a mi canal y viendo lo más que puedas mis videos. Pues repite mis videos para que YouTube me pague más dinero y tú así vas a ayudar a que la otra persona reciba más dinero. Yo voy a elegir a la persona que se las voy a regalar. No sé quién vaya a ser, ¿no? Algún conocido, alguien desconocido, a un familiar, a lo mejor no lo sé todavía. Hoy es 19 de agosto y voy a poner aquí la pantalla de cuánto me ha pagado YouTube. Llevo aproximadamente como 180 o 200 pesos más o menos así. Pues aquí va a aparecer. Así que faltan dos días para regalarle a una persona el dinero que me pague YouTube. Si de aquí a dos días ya llevo 200 o 220, ese dinero lo voy a agarrar y se lo voy a regalar a una persona. Lo que sea. Y si tú quieres que las personas reciban más dinero, suscríbete a mi canal y ve mis videos. Porque eso se va a tratar. El video lo voy a subir del 23 al 25 de cada mes. Y se va a llamar Regalando Mi Pago de YouTube. Y ya le voy a poner, no sé, más cosas, ¿no? No sé ahorita cómo se van a llamar los videos. Pero sí se van a llamar Regalando Mi Pago de YouTube. Y puedo poner a Regalando Mi Pago de YouTube a un desconocido. Y ya se lo doy, ¿no? Así que apóyenme suscribiéndote a mi canal y viendo mis videos para que las personas puedan recibir más dinero, amigos. Hasta el próximo video. Ah, perdón, se me olvidaba. Lo voy a hacer solamente este año. Todo lo que resta del año, ¿no? Ahorita estamos en agosto. Lo voy a hacer agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Así que van a hacer 5 videos, amigos. Así que aprovechen y vean muchas veces mis videos. Repítanlos, compártanlos para que más gente lo vea. Y haya mucho dinero en Mi Pago de YouTube y la gente reciba mucho dinero, amigos. Hasta la próxima.